Las cifras de eficacia de las vacunas contra el COVID-19 generan esperanza. Científicos señalan que si bien existe una posibilidad de que un bajo número de vacunados se contagien, esto será leve y no requerirán de hospitalización. Las cifras de efectividad de las vacunas contra el COVID-19 generan esperanza entre la comunidad científica y los países y personas que ya reciben las vacunas. La experta infectóloga María Elena Botassi del Colegio de Medicina de Houston en Estados Unidos señaló a la BBC que la alta efectividad que están mostrando las vacunas es la mejor noticia que tenemos hasta el momento. La experta recomendó que no hay que comparar las vacunas, solo aplicarse la que esté disponible en el lugar donde se reside, porque lo importante es vacunarse, ya que esto reducirá mucho el riesgo de tener una enfermedad grave o morir y nos ayudará a empezar a controlar este virus. Los científicos señalan que si bien algunas personas que se vacunen pueden contagiarse, la infección será leve y no necesitarán hospitalización, pues la vacuna impedirá que la enfermedad se desarrolle. En Reino Unido, dos expertos de Sociedad Real Estadística Británica ejemplificaron lo que significa la eficacia de las vacunas en una publicación en el diario The Guardian.